Una bendición para ti. Hoy es 16 de octubre. El Evangelio del día de hoy es el de Lucas, capítulo 12, del 1 al 7. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A éste tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden cinco gorriones por dos cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí sale solamente una sola palabra que me gustaría reflexionarla muy profundamente, y es la palabra hipócrita. Y si vamos un momento al mundo griego, pues el actor que con una máscara y con un disfraz asumía una personalidad ajena, pues se le designaba hipócrita. Fingía ante el público ser otro. Frecuentemente se le veía muy lejano a su propia realidad. Y su papel se desarrollaba de cara ante el público, teniendo como regla suprema de su actuación la aprobación y el aplauso de la gente. Y si vamos al texto del día de hoy, muchos fariseos convertían este modo de actuar en su ser íntimo. Es decir, en hipocresía. Y actuaban de cara a los demás y no de cara a Dios. Ahí está la diferencia. Su vida era tan falsa como la de los actores durante su representación. Cayeron en la tentación de darle gran importancia al juicio de los hombres, tan endeble y pasajero, y descuidar el de Dios. Y el Señor hoy lo advierte en el Evangelio. Atentos, cuidados de la levadura de los fariseos que es la hipocresía. Y el Señor quiere para los suyos, para sus discípulos, para ti y para mí, una levadura, un modo de ser distinto. Que tengamos ante Él y ante los demás una única vida, sin máscara, sin disfraces, sin mentiras. Hombres y mujeres de una sola pieza, que van siempre con la verdad por delante. Hoy pidamos al Señor que nos ayude, que nos bendiga. Que nos ayude a ser de una sola pieza. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte, feliz día.